pues está haciendo campaña abiertamente los fines de semana, ¿No? Pues sí. Vienen a los pueblitos, a los municipios. Desde que le dijeron, tú te vas a encargar, ese es el cargado de la vacunación en Chiapas, le dieron chamba y pretexto para estar aquí sin ningún problema. Sonó así como aquel que le dijo si me resuelves Chiapas, me haces candidato. Pues ándale, ándale. Pero yo creo es que también hay otra posibilidad muy grande de que SOE también está en las boletas, pero no sea para Chiapas. Estoy hablando del CDMX. Podría ser el el nuevo no no es este regente, es que. Ah, jefe de gobierno. Jefe de gobierno de Ciudad de México. No, pero en su corazón está Chiapas. Pero tiene las aptitudes y capacidades, él nunca se ha considerado como que de una mente muy cerrada, siempre ha sido más. Más abierto. Más abierto, no, o sea, no se aferra. Sí, pues imagínate, tiene cuarenta y dos años, cuarenta y uno. Este, yo creo que sí le gustaría ser gobernador de Chiapas, pero creo que todavía le alcanza el tiempo como para que pudiera. No se encasille. No se encasille en el veinticuatro, pero sí en el. Tendría un gran reto porque en la Ciudad de México, pues quien fue el bastión de Morena durante muchos años y el bastión de la izquierda durante muchos años, pues en esta elección del dos mil veintiuno perdieron gran parte de las alcaldías. Por lo de la lo de la línea. Y pero está muy fresco todavía. Está muy fresco, pero dime tú qué otra personalidad a nivel nacional, porque ahí no puede haber otra Sheinbo. No, pues yo veo a Monreal. A Monreal porque digo de pronto él ya fue jefe delegacional. Él fue jefe de cuando eran delegaciones. Delegaciones, sí. Este y bueno, él, yo siempre he dicho, él le tira las estrellas para caer en la luna. O sea, está así, este, tirándole a. Sí, a que soy, voy a ser el nuevo presidente, candidato presidencial. Candidato presidencial para que el presidente de pronto le diga, bueno, este. Quédate aquí. Quédate aquí, no estés jodiendo, ¿no? Sí, casi, casi. Pero sin embargo, hay que tener claro, este, también está Mario Delgado, que no sabemos si va a seguir siendo dirigente Morena o o qué otro puesto le busquen, pero si soy Robledo como se me imagina que es algo más, algo más que no quiere en este momento Chiapas, pero pues también puede. Puede dar la sorpresa. Todo lo, todo mundo lo da por hecho. Sí, y además que en, en el, en dentro del directorio de funcionarios de la regencia o de la antigua regencia o de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, está como secretario gobierno Martí Batres. Bueno, también. El del tope. El del tope. El del tope, sí, sí, sí. Entonces, este. Pero es que mira, yo siento, sí hay muchos nombres, yo, obviamente, Monreal ha crecido como pieza clave y ha estado muy protegido por la 4T, gran defensor de la 4T, sin embargo, el que ha crecido exponencialmente soy. O sea, nunca ha brillado tanto el IMSS como ahora. ¿Estás de acuerdo? Y no es que sea por el IMSS, sino por Zoe Robledo. Cierto. Estamos claros. Sí. Porque aparte, aún ha habido tropiezos como el de Tula Hidalgo y otras cositas que mágicamente lo transforman en algo que no le afecte tanto. No hablamos también de, del accidente en que estuvo inmerso aquí en Chiapas, que es donde murió un maestro y, pues, al parecer se olvidó, ¿no? Cierto. No, y, y, de pronto, eh, a mí me quedó muy claro en el evento que hubo hace dos días, hace tres días en, ahí en Palacio Nacional, en las 112, que ellos van a decir que era un evento institucional, que era un evento meramente del IMSS. No fue un evento con tintes políticos. Pero. Pero, como dijera el español, hostia, o sea, el presidente nuevamente le da la palmadita en la espalda, y como dije palmadita, palmadota. O sea, dijo, es un buen funcionario, es un funcionario ejemplar, y nada más faltó decir que fuera ahí, en ese momento, y él es mi corcholata, ¿no? O sea, él. Él, sí, efectivamente. Por otro lado, quien está también desatada. A ver, es la jefa de gobierno. Ella está concediendo. Mi querida Sheauma. ¿La de aquí o la de? ¿Cuál es la Sheauma? ¿Cuál es la Sheauma Chapaneca? Una que está allá por, por donde están los, la caravana migrante. Ay, no, qué mala. Así le dice, no sabía. No, no sabía. Que por cierto, ayer, el día de ayer estuvo aquí, porque fue la, una exposición de café, y él estaba aquí. También fue a la ciento doce en la Ciudad de México, este, la alcaldía.